Estas son las portadas del segundo día de octubre. El comercio da cuenta de la renuncia de Mercedes Arauz. Renuncia a la vicepresidencia. Irse incertidumbre, señala. Subrayó que no existen las condiciones mínimas para ejercer el cargo presidencial que le dio el Congreso disuelto por Martín Vizcarra. Previamente calificó de acto político su juramentación del lunes. Primer ministro saludó su gesto y enfatizó que es una actitud demócrata. También hay un fragmento de la editorial del comercio que dice corresponde ahora a esperar que el Tribunal Constitucional resuelva si el presidente ha excedido las atribuciones que le da la ley. Y hoy, señores, fiscales interrogarán a Barata sobre 71 codinomes y se sospecha que pueden haber nombres de excongresistas. En el diario La República anuncian jurado nacional de elecciones inicia proceso para elecciones de enero del 2020. El padrón incluye ciudadanos inscritos hasta este 30 de septiembre que acaba de pasar. Pleno del jurado electoral confirma convocatoria a los comicios parlamentarios tras la disolución del Congreso de la República. Ojo con el calendario, se fija el 7 de octubre como fecha para que Reniek les entregue el padrón inicial y el 6 de noviembre el documento depurado. También sobre la renuncia a la vicepresidencia de Mercedes Arauz. El diario El Correo, OEA, el Tribunal Constitucional debe dirimir, esa es la posición del organismo internacional que hace esta recomendación sobre la crisis peruana. Considera que compete al tribunal pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas. Eso es lo que anunció la OEA en un documento expreso. Aún pasa de convertirnos en Peruzuela. Ahora, dice Expreso, hay, 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 democracia y economía en riesgo tras disolución del Congreso. La estrategia, a ver cuál es la estrategia, según Expreso, en las próximas elecciones para congresistas convocadas por Vizcarra, el objetivo es tener mayoría de izquierda en el Parlamento y así modificar la Constitución al mismo estilo de Hugo Chávez. La consigna es cambiar el modelo económico. Habría que revisar las fuentes del diario Expreso. Gestión Pizcarra se apresura en formar gabinete y Araos se pone de lado. Mandatario espera que a culminación de la conformación del equipo ministerial no pase del jueves, aunque ayer se anunciaba que hoy puramentaría parte del gabinete. Idas y venidas en Palacio de Gobierno, inclusive hacían sospechar que el economista Luis Carranza podría ser ministro de Economía, pero eso no sucedió. Y también, solo el 1% crece, la inversión pública y gasto en consultorías aumenta 30.1%. Tenemos a Perú 21, que dice, se le apagó la mecha. Pugna por el poder, continúa, pero cobra su primera baja. Se refiere a Mercedes Araos. Renuncia irrevocablemente al cargo de vicepresidenta de la República, anuncia a Mercedes Araos, juramentación en espera, gobierno de Vizcarra, aún no tiene gabinete. ¿Qué nos cuenta el diario El Trome? También tiene Mercedes Araos. Renunció Meche. Anoche mandó carta a presidente del Congreso afirmando que no hay condiciones para gobernar. Horas antes dijo que no la dejaban entrar a Palacio de Gobierno. Y aquí, por ejemplo, El Trome sí anuncia que el nuevo gabinete de Vizcarra juraría hoy. Algunos, no hay una certeza en realidad de lo que vaya a suceder. Vamos con los deportes. Líbero dice, perdón, Cuevas se reunió con Gareca, aceptó errores y prometió alejarse de los escándalos. Aladino debe trabajar el triple si desea ser titular en los amistosos ante Uruguay.